Si hace varios días Aitana nos sorprendía con el concierto que dará en el Cup Roch Festival y que tan emotivo es para ella, hoy la estriunfita ha querido dar la buena nueva, ha logrado un sold out en el evento. Un aforo completo que la cantante ha logrado en apenas 48 horas y que le servirá para ir entrenando para la gira de su primer disco. Fue hace unos días cuando Aitana publicaba también en su cuenta de Instagram una fotografía donde desvelaba que actuaría en este festival y el motivo por el que le hacía tanta ilusión. Y es que hace años, cuando la artista aún no soñaba ni siquiera con entrar en Operación Triunfo, le regalaron unas entradas para este mismo festival por unas covers que hacía en su cuenta personal. Su padre ya vaticinó que algún día su hija llenaría un festival como aquel y visto lo visto no andaba muy equivocado. Ya solo queda contar los días para el 18 de agosto, que promete convertirse en un día de lo más especial para Aitana Ocaña.